Bien, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenida a la actividad científica de hoy sábado 6 de noviembre del 2021, cuando tenemos nuestra presentación, como decía anteriormente, de corte científico de la mesa de trabajo por el fortalecimiento de la psicología en la República Dominicana. La mesa de trabajo, como es breve, podemos llamarle de manera breve, es un esfuerzo colectivo que hacemos un grupo de instituciones de la República Dominicana para, en primer lugar, digamos, trabajar de manera unificada, de manera coordinada. La mayor parte estamos hablando de instituciones sin fines de lucro, profesionales liberales de la psicología, personas todas interesadas en fortalecer el nivel y el ejercicio de la psicología en la República Dominicana con el apoyo de distintos colegas, allegados, consultores, asesores, tanto en la República Dominicana como fuera de ella. La mesa tiene como, digamos, sus actividades identificadas, debates, análisis de situaciones actuales, actualizaciones profesionales, capacitaciones, intercambios científicos como el de hoy, tanto desde el punto de vista local como internacional, investigaciones en el área social, clínica, jurídica, etcétera, con el objetivo de contribuir a dar aportes y apoyar, ¿verdad?, lo que son los temas de salud mental en la República Dominicana. Alineado, por supuesto, con todo lo que es la normativa y el marco legal que rige el desarrollo de la profesión en el país y hacer incidencia pública sobre temas que afectan el desarrollo y la oferta de los servicios de salud mental al servicio de la sociedad dominicana. La mesa por el fortalecimiento de la psicología en la República Dominicana tiene el gran honor y el gran placer de recibir el doctor López, un neuropsicólogo colombiano que tiene una experiencia muy, muy grande, una experiencia que vamos a poder disfrutar el día de hoy. Yo les garantizo que les voy a presentar un resumen de su hoja de vida que excede las 40 páginas, pero yo lo resumí en dos o tres puntos centrales, con el permiso del doctor López, que es un psicólogo, doctor en psicología y neurociencia cognitiva aplicada, consultor de laboratorios, sociedades, centros clínicos de investigación, tanto en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, y por supuesto, donde actualmente reside y labora en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Es un consultor científico del capítulo argentino de neurociencia de los trastornos del movimiento, es un consultor científico del laboratorio de neurociencia de la Universidad Católica San Pablo, es consultor científico del Centro de Investigación de Gerontología Aplicada de Chile, exdirector del laboratorio de neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor en Temuco, en Chile, ex jefe del laboratorio de ciencias de comportamiento, perdón, de ciencias comportamentales de la Universidad de los Lagos, en Chile, profesor de pregrado, de maestría, de doctorado, de especialidades médicas, con dos grandes líneas de investigación, una en memoria, envejecimiento y deterioro cognitivo, y otra en moduladores que afectan la función cerebral. Y la cognición, precisamente, es en este punto donde hemos tenido nuestro encuentro, vamos a decir así, donde hemos compartido con el doctor López, quien, además, es egresado del mismo doctorado de nosotros en Argentina, por tanto, compartimos una misma alma mater y un mismo cuerpo profesoral y de formación teórica, pero hemos compartido desde el IDECI con investigaciones en el área de envejecimiento y memoria y deterioro cognitivo con el doctor, liderado por el doctor López, junto con un gran equipo internacional que el doctor López ha tenido bien conformar y coordinar para hacer estudios multicéntricos. En su experiencia clínica, tenemos no solamente la neuropsicología del deterioro cognitivo, sino también del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y del trastorno del espectro autista. Actualmente, el doctor López es profesor titular de la Universidad de la Costa, en Barranquilla, en Colombia, donde lidera una línea de investigación institucional en neurociencias y salud mental. Vamos a tener el gran placer de escuchar un apretado resumen, una síntesis de resultados de investigaciones con población latinoamericana sobre lo que ha sido hasta el momento el impacto cognitivo que ha tenido la pandemia por COVID en nuestros envejecientes. Es un área quizás de menos luces para la ciencia, donde ha habido menos investigación, pero que sin duda tenemos algunos investigadores interesados que han estado produciendo información útil para la toma de decisiones a nivel clínico, pero también a nivel de las políticas públicas. En ese sentido, voy a permitir que el doctor Norman López tome entonces las riendas de este proceso. Los voy a dejar con mucho placer y con mucho gusto, además de agradecer al doctor López que nos haya dedicado un sábado en la mañana para esta exposición, lo cual solo ocurre en el marco de los abusos de la amistad. De modo que con mucho placer y con mucho entusiasmo les presento al doctor Norman López para que nos hable sobre la cognición en personas envejecientes y todo lo que ha ocurrido como producto de la pandemia. Adelante, doctor López. Bienvenido. Hola, buenas. Hola. Buenos días, estimado doctor César Castellano. A usted y a todas las personas que nos están oyendo, escuchando, que están conectados y en particular un abrazo a esta iniciativa de esta mesa de trabajo. Bien, voy a compartir, me dicen por favor. Como no puede compartir sin problema. Me dicen por favor si se ve. Un segundo. ¿Se ve la presentación? Esta ya llegó. Sí, se ve perfectamente. ¿Completa o dividida? Se ve dividida porque estamos viendo la lámina más la que sigue, más la que viene. Entonces me equivoqué. Hay que invertirlo, sí. Hay que invertirlo, sí. Un segundo. Ajá, ahora sí, a ver. Un segundo, estimado. Con mucho gusto. O sea, lo que es, adiós. Estorción. Muy bien. Ya. Queremos, mientras tanto, decirles que tenemos una comunidad de personas que están viendo nuestra presentación a través del canal de YouTube. ¿Ahora sí? Sí. Ahora se ve perfectamente, doctor López. Bien. Adelante. Y me escucha, ¿verdad? Exactamente. Pero voy a poner la cámara acá. Damos la especial bienvenida a la doctora Rosa Golchet, que nos reconecta desde Valencia a Venezuela, con mucho interés en matemática. Bienvenida también. Bien. Listo. Voy a quitar la cámara para que puedan disfrutar mejor de la presentación. Listo. Comenzamos. Cambios cognitivos durante el envejecimiento. Básicamente voy a hablar un poco de los cambios relacionados durante el envejecimiento, los cambios relacionados con la edad, sobre todo algunos cambios morfológicos y cognitivos. Luego, un poco de los efectos del aislamiento y del confinamiento durante esta pandemia, que aún no acaba. Algunos efectos neuropsicológicos en personas mayores y clínicos, con o sin deterioro cognitivo. Y luego la importancia de la detección del deterioro cognitivo y la demencia. Bien. Bien. Yo generalmente comienzo esta presentación con esta gráfica. Nosotros cuando administramos valoraciones, cuando se evalúa a una persona mayor para saber cómo está su cognición, para saber cómo está su memoria, cuando se hace una evaluación cognitiva a un adulto normal, por ejemplo, un adulto joven, uno esperaría que si administra esa misma valoración a un adulto mayor, la diferencia de medias o de promedios en los puntajes obtenidos por el adulto mayor respecto del adulto joven, en estadística, en psicometría, no fuera más allá de una desviación estándar. Porque no podemos pensar que sea lo mismo que evaluemos una persona de 40 años y le evaluemos el estado mental de cualquiera de los desconocidos y el resultado sea de, por ejemplo, inventemos un valor, digamos, un valor 20 y ese mismo valor 20 en una persona de 70 años no puede significar lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se hacen estudios poblacionales se establezcan rasgos normativos donde la diferencia de los resultados promedios de los adultos mayores respecto de los jóvenes sea de una desviación típica, ¿no? Y ese desempeño va a ser característico del envejecimiento normal y eso es lo que se conoce como un desempeño cognitivo relacionado con la edad o un deterioro cognitivo relacionado con la edad. Aquí la palabra deterioro cognitivo relacionado con la edad, la tenemos que tomar como positiva es decir, que hay un grupo de adultos mayores que comienzan a envejecer y comienzan a tener una lentitud un enlentecimiento en alguno de sus procesos fisiológicos lo cual se traduce en cambios cognitivos y eso se conoce como un deterioro cognitivo normal que está asociado con la edad en la que se encuentran sin embargo, vemos aquí en rojo los adultos mayores que se alejan respecto de los jóvenes en 1.5 desviaciones estándar y ellos van a ser conocidos como los sujetos que tienen deterioro cognitivo leve pero si aquí, yo porque no lo puse si aquí en este ven mi mouse morado aquí podemos ubicar a los pacientes con demencia que en toda la psicometría ellos van a obtener sobre 1.5 desviaciones es decir, dos desviaciones y esa va a ser la diferencia psicométrica con los estudios poblacionales por tanto, nosotros no podemos pensar que una persona que está envejeciendo primero tiene un desempeño normal en todas sus esferas recuerden que el envejecimiento el envejecimiento no comienza a los 60, 65 años el envejecimiento comienza a los 30 años una vez termina la maduración de las cortezas prefrontales al otro día comienza el envejecimiento y es un envejecimiento celular, físico por eso es que se nos comienza a caer el cabello por ejemplo entonces ya llegamos a los 60 y comienza a experimentarse de forma un poco más objetiva 60, 65 o más comienza a experimentarse algunos cambios en la cognición dados por unos procesos normales por ejemplo la atrofia normal en algunas regiones en algunas regiones cerebrales o metabolismo por ejemplo los adultos mayores va a ser normal que ellos comiencen a tener una disminución de proyecciones dopaminérgicas hacia la corteza perfrontal lo cual explica que ellos tengan un poco lentecimiento psicomotor ¿no? por eso la velocidad de respuesta del adulto mayor es un poco más lenta debido al déficit de dopamina y eso es normal pero no podemos pensar que lo normal es que en algún momento ese adulto mayor transita la demencia y antes de la demencia pase por un estadio anterior llamado el heterocognitivo leve ¿no? eso no es un continuo biológico posiblemente si es un continuo cognitivo una persona puede experimentar un desempeño normal y en algún momento un deterioro de la cognición de características leves que tiene eso está muy bien tipificado en la literatura y en la clínica y saltar a la demencia ¿no? pero no quiere decir que el deterioro cognitivo leve haga parte del envejecimiento y tampoco a la demencia tanto el DSL como la demencia son condiciones clínicas son trastornos entonces nosotros vemos aquí la función cognitiva de una persona mayor una persona que recién se inicia como adulto mayor y la edad que va avanzando ¿no? entonces nosotros vemos aquí una serie de cambios asociados con la cognición hay dos grandes límites o hay dos grandes hitos que nos permiten identificar si ese envejecimiento es un envejecimiento atípico estoy hablando de términos cognitivos es decir si hay signos de algún deterioro de la cognición que me dice que hay un deterioro cognitivo leve o si hay hay una sospecha de demencia hay dos grandes hitos y el primer hito está en el límite cognitivo en donde voy a poner todo el diagrama para ir mostrando ¿no? una persona mayor comienza a envejecer envejecer y lo normal es que conforme avance en años ella vaya perdiendo un grupo de capacidades las más importantes las neuromotoras la fuerza la musculatura pero sea capaz de poder conversar comunicarse razonar claro entre más años menos capacidades cognitivas pero conservadas y en algún momento sobreviene el deceso dado por la meseta ¿no? pero vamos a ver que hay sujetos que superan que están envejeciendo y un grupo de ellos comienzan a tener cambios abruptos en la cognición entonces cuando esos cambios abruptos son de forma significativa nos encontramos frente al primer hito que nos dice que hay una sospecha de DSL sin embargo esas personas con deterioro cognitivo bien sea de la memoria bien sea atencional bien sea multidominio que son los subtipos de DSL que existen en la literatura esas personas tienen conservadas sus capacidades funcionales es decir pueden seguir haciendo su vida pueden seguir trabajando con alguna dificultad mínima pueden salir a la calle pero porque saben orientarse en tiempo en lugar se reconocen a sí mismos reconocen a los otros ¿no? son autónomos tienen como lo dije algunas alteraciones funcionales mínimas pero vemos que en algún momento ese u otro adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo leve ya no hay ya no solamente alteraciones de la cognición sino también funcionales y eso hace parte del segundo hito ¿qué significa eso? significa que es una persona que ya no puede salir a la calle y aquí estamos viendo la demencia una persona que no reconoce una persona que se confunde una persona que se desorienta una persona que no puede quedarse sola en casa y que hay que estar encima de ella en los cuidados porque tampoco puede trabajar ¿no? entonces la demencia también se gradúa ¿no? entonces aquí vemos sujetos que están envejeciendo y llegan a su muerte en algún momento sin problemas cognitivos o funcionales aquellos que tienen problemas cognitivos de manera significativa van a estar clasificados como DCL y aquellos donde la combinación cognitiva funcional está presente estamos hablando de la demencia finalmente aquí hay una serie de se los cuento ¿no? la investigación actual no está ni aquí ni aquí está aquí se alcanzan a ver mi cursor cuando inicia el envejecimiento e inclusive aquí cuando la persona ni siquiera ha llegado a ser senecto a ser adulto mayor porque hay estudios que han demostrado como las personas a los 40 45 años comienzan a tener unos declives cognitivos que no son fácil fácil de percibir pero que el sujeto comienza a darse cuenta y después en algún momento cuando tienen 60 65 años viene el diagnóstico y los síntomas de la demencia entonces la investigación está en identificar esos cambios previos a los síntomas los cambios presintomáticos pueden identificar todas las condiciones asintomáticas a la condición o al inicio del trastorno neurodegenerativo como es la demencia ¿no? bien entonces ahora sí comencemos con los cambios relacionados con la edad de una persona mayor sana saludable con un envejecimiento normal bien uno de los cambios más típicos relacionados con la edad tiene que ver con la reducción del volumen cerebral o de la masa encefálica vamos a ver que hay una va a haber atrofia cortical sobre todo prefrontal que va a estar dada por la historia de aprendizaje del sujeto que ha sufrido mucha depresión problemas trastorno del estado del ánimo o muchas dificultades en la vida la evidencia es contundente si no se cuida la salud mental sobre todo en este contexto hay mayor hay mayor sospecho perdón hay mayor riesgo disculpen de atrofia cortical prefrontal lo cual afecta la cognición la toma de decisiones y bueno y eso genera una cascada de otro montón de problemas pero vamos a ver atrofia cortical generalizada pero uno puede puede verla focalizada también atrofia frontotemporal dada por la reducción del encéfalo hay un pequeño ensanchamiento para ventricular en los adultos mayores y también atrofia parietoccipital es decir la masa encefálica se reduce un poco eso es normal pero no quiere decir que esto sea signo de patología ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un envejecimiento normal? estamos hablando de envejecimiento normal cuando un sujeto una persona mayor tiene fundamentalmente no más de una o dos patologías no tiene alteraciones cognitivas entonces la OMS ha establecido que el envejecimiento normal está dado por unas características donde la funcionalidad donde la cognición están conservadas y donde hay una escasa presencia de patologías crónicas o metabólicas no más de una o dos ¿ok? bien continuamos con estos cambios relacionados con la edad ¿qué vemos a nivel de la cognición? yo los he simplificado básicamente no nos confundamos como profesionales o como hijos de abuelos o como perdón como nietos disculpen cuando vemos a nuestros padres inclusive mayores o nuestros abuelos y decimos no mi abuelo mi papá es capaz de contar poemas que se aprendía cuando cuando estaba en la infancia en la escuela bueno yo les digo que eso es normal hay una ley que se llama la ley de Rivot que nos dice que los adultos mayores tienen una mayor capacidad para evocar toda esa información de muy largo término asociado con los eventos de la infancia o de largo plazo el problema con el adulto mayor es la falla para evocar o para registrar los acontecimientos cotidianos por tanto la falla en el adulto mayor a nivel de la memoria está en la memoria episodica y eso que dice fallas en el administrador en el administrador central es que el bucle articulatorio se imanta y lo que se genera es un tipo de anomia donde el sujeto se le olvida lo que tiene que decir o se le olvida donde dejó la llave donde dejó los lentes donde dejó el celular donde dejó los medicamentos fallas a nivel de la memoria episodica son muy normales en las personas mayores no estoy hablando de personas mayores sanas luego la memoria semántica está claramente conservada la memoria de fijado tiende a disminuir ligeramente por encima de los 70 años la memoria procedimental va a estar conservada hasta que el sujeto muera la memoria procedural o procedimental guarda relación con las habilidades o destrezas nuestras entonces si usted es una persona que es conductor usted va a saber conducir hasta bien bien entrado en años si usted sabe tejer o bordar esa habilidad no se va a perder por eso es que a propósito de que toque este tema les comento que el el beneficio de la estimulación cognitiva en la tercera edad no está dado por fortalecer las habilidades o las destrezas que ya están instauradas hay que obligar al adulto mayor a que aprenda cosas nuevas ese es el secreto de la estimulación cognitiva mantener el cerebro activo no llenar el cerebro de información entonces cuando hablamos de la atención en general la atención está en buen nivel lo que ocurre es que los adultos mayores por este mismo fenómeno neurobiológico que les comentaba hace un rato de la disminución de proyecciones dopaminérgicas hacia la corteza prefrontal ellos no van a poner no van a poder tener el mismo nivel de atención dividida que una persona joven ¿no? en cuanto al racionamiento y la abstracción bien declina un poco estas habilidades para problemas lógicos dado por la inteligencia cristalizada pero la inteligencia fluida la capacidad de poder resolver problemas cotidianos sigue intacta ¿no? las funciones ejecutivas que se pensaba a finales en los 90 comienzos del 2000 que los adultos mayores las perdían la evidencia demostró que es falso que hay consolidación y dendrítica y mayor conectividad conforme se avanza en la edad inclusive sobre todo si se estudia si se practica ¿no? bien entonces dejemos un momento los cambios cognitivos relacionados con la edad y miremos una situación un fenómeno mundial el envejecimiento poblacional ¿no? países de Sudamérica como Uruguay Chile son países extremadamente envejecidos Colombia el 6% de la población está envejecida Perú el 4,8% en el Caribe ustedes están experimentando que es un lugar de migración de personas mayores de otros países entonces la cantidad de personas mayores en el mundo es significativa el tema es que nos ubicamos en Latinoamérica y cuando hay mayor envejecimiento le tenemos que sumar el siguiente factor la edad promedio de perdón los años promedio de escolaridad del adulto mayor latinoamericano no llegan a 12 y les digo ¿por qué 12? porque 12 es el estándar para decir que es un buen nivel educativo nuestros adultos mayores latinoamericanos tienen en promedio 4 años de escolaridad 6 años de escolaridad 7 años de escolaridad y ¿qué ocurre cuando hay mucho adulto mayor y hay muy baja escolaridad que aumenta el riesgo y los casos de demencia ¿no? a propósito nosotros hicimos un estudio ahora recientemente en el Perú donde analizamos como el nivel educativo el nivel educativo influía en las capacidades ejecutivas de los adultos mayores y aquellos que tenían bajo nivel educativo tienen pocas capacidades ejecutivas a nivel prefrontal ¿no? bien ya metiéndonos con el tema del aislamiento y el confinamiento un par de cosas antes de la pandemia del COVID-19 del 2019 no teníamos mucha evidencia de los efectos más allá de algunos estudios psicológicos casuales o estudios militares pero no teníamos mucha evidencia acerca de los efectos del confinamiento sabíamos que hay efectos psicológicos del aislamiento social el aislamiento social está bien descrito pero el confinamiento no estaba muy descrito básicamente porque la última pandemia significativa fue la gripe española claro vino ahora la del ébola la crisis del ébola y el SARS-CoV-1 pero eso fue controlado no fue algo significativo como lo que acabamos de pasar o por lo que estamos pasando entonces consideremos que nosotros no somos una especie que vive encerrada ya pasó el tiempo de vivir como Gru ¿se acuerdan? nuestra película de niños no no vivimos en las cavernas entonces el aislamiento claramente es una consecuencia de la crisis viral imagínense de súbito una persona mayor que está pensionada que se reúne que se congrega y que de momento ya no puede salir más debido a que es un factor de riesgo las personas mayores tienen un sistema inmunológico más ineficiente entonces tiene mayor riesgo de contagio y de los efectos incluidos de la mortalidad entonces la evidencia comenzó a mostrar de manera sustantiva el impacto en primer lugar psicológico sobre la población general hay muchos estudios nuestro grupo de trabajo también ha publicado algunas cosas al respecto pero hay cantidad centenares de estudios que ya han demostrado esto pero también yo no sé si ustedes vieron las noticias cuando hubo el primer corte en Wuhan China donde dejaron salir a las personas a las familias a la calle después de siete o ocho meses las familias las personas los adultos en masa fueron a solicitar divorcios al punto que el 56% de las parejas estaban solicitando divorcios y el Estado tuvo que intervenir y prohibir más separaciones porque si no se les cae el sistema entonces imagínense una cosa tan sencilla como convivir con alguien con la cual yo estoy enamorado y darme cuenta que tengo que convivir mucho tiempo con él y experimentar un montón de cosas hombre fue complejo los primeros meses y el primer año de pandemia ahora piensen esto en una persona mayor piensen esto en una persona mayor que tiene controles médicos periódicos que tiene cuatro o cinco enfermedades que se consume seis o siete medicamentos que sufre hipertensión diabetes osteoporosis una persona mayor que que vive sola el aislamiento a las personas solas le dio mucho más duro los trastornos mentales en las personas mayores sin patología cognitiva aumentó el declive de la cognición ahora imagínense los sujetos con patología cognitiva imagínense los adultos mayores con alguna patología neuropsiquiátrica fue altamente complejo entonces ¿qué fue lo primero que se comenzó a reportar mucha sintomatología neuropsiquiátrica tipo ansiedad depresión ansiedad generalizada sentimientos de ira miedo tristeza conflictos de maltrato de todo de todo y esto comprometió la salud de las personas en general y también en particular de los adultos mayores entonces los adultos mayores son la población más vulnerable junto con los que tienen enfermedades de riesgo entonces hubo restricciones sociales de agremiación suspensión de actividades lúdicas y recreativas chao con las actividades de estimulación cognitiva que tienen algunas municipalidades y programas no gubernamentales controles médicos no prioritarios fueron suspendidos servicios hospitalarios procedimientos quirúrgicos de menor complejidad inclusive algunos de mayor complejidad fueron suspendidos solamente los prioritarios dénse cuenta todas las desafortunadas noticias de de los decesos en masa de adultos mayores en lugares de larga estadía o en residencia no tuvieron que ser mandados a las casas de sus de sus familiares entonces algunos de los efectos ustedes saben la indefensión la incertidumbre sobre el futuro dificultades cognitivas problemas para concentrarse claro el estrés la ansiedad la agitación el estrés en el adulto mayor es una bomba de tiempo porque el estrés aumenta la variabilidad cardíaca disminuye la capacidad de generar corticotropina cortisol el estrés disminuye la capacidad de respuesta inmunológica el estrés afecta el sistema nervio vagal el estrés genera un montón de problemas fisiológicos y enfermedades y síndromes entonces el estrés altera el sueño imagínense yo necesito la dopamina para dormir perdón necesito la serotonina para dormir entonces una persona mayor estresada rumiante sobre un problema sobre un conflicto que hay un inmunosupresor serotoninérgico no podía dormir imagínense el otro día las personas si usted quiere bajar de peso tiene que dormir suficiente porque la pérdida de sueño está asociada de forma causal con el aumento de ingesta calórica el día siguiente las personas que duermen poco al otro día son fotosensibles irasibles irritadas ansiosas y además de esta ansiedad van a consumir mayor cantidad de alimentos y van a tener problemas cognitivos o de memoria particularmente entonces fueron una serie de dificultades entre ellas las más importantes que se empeoraron las enfermedades crónicas y metabólicas como la diabetes como la hipertensión ¿no? y bueno comenzaron a mostrarse algunos estudios sobre cómo este aislamiento estaba generando deterioro cognitivo en adultos mayores ahora les voy a mostrar algo de los adultos mayores con deterioro cognitivo ya establecido que fue lo que pasó entonces algunos de los síntomas en personas mayores con un deterioro cognitivo relacionado con la edad básicamente la clásica es la apatía la melancolía el tema de la irritabilidad recuerden que un adulto mayor tiene menor control acerca de los circuitos orbitofrontales y en condiciones de en condiciones de de confinamiento se notó mayor frontalización mayor irritabilidad mayor agresividad problemas con el sueño los trastornos del sueño de manera sustantiva se expresaron subimos y bajamos de peso todos y también los adultos mayores mire todo esto todo esto todo esto le generó a las personas eh mayores con deterioro cognitivo relacionado con la edad entonces vemos como la evidencia comenzó a mostrar una serie de desórdenes de alteraciones cognitivas en adultos mayores y claro eh los llamados a el cuidado de la salud mental porque el tsunami de la demencia estaba encima de las personas ¿no? Entonces ahora imagínense cómo sería esto con las personas mayores que sí tienen deterioro cognitivo hay alguien que tiene el audio encendido por favor apague entonces ¿qué ocurre con las personas con deterioro cognitivo? ¿o qué ocurrió? efectos del confinamiento por grupo diagnóstico la evidencia disponible nos mostró que los adultos mayores sanos o con deterioro cognitivo relacionado con la edad el normal se alteró la cognición en el caso de los adultos mayores con DCL con deterioro cognitivo leve o también conocido como trastorno neurocognitivo leve la OMS nos mostró y algunos estudios nos mostraron cómo al adulto mayor con deterioro cognitivo leve le costaba comprender las medidas sanitarias le costaba comprender las instrucciones les costaba comprender las medidas de bioseguridad y eso significaba mayor riesgo de contagio y además significaba que no podía realizar sus actividades de estimulación debido al encierro y en el encierro por la incomunicación pregúntese dónde está la habitación en un hogar familiar de un adulto mayor no suelen estar al frente cerca de la socialización algunos viven solos o abandonados entonces el adulto mayor con deterioro cognitivo leve la pasó bastante mal ahora los adultos mayores con demencia este sí fue el grupo que más se acentuó el confinamiento aumentó de manera significativa los síntomas de los adultos mayores con demencia de hecho una mala noticia que pasó durante el 2020 fue que muchos de los estudios clínicos de prueba de fármacos prometedores que se estaban realizando durante muchos años casi una década o más tuvieron que suspenderse muchos de los pacientes fueron enviados a sus casas muchos ensayos clínicos se suspendieron para evitar el contagio y por tanto la investigación biomédica o de corte farmacológico de fármacos prometedores se ha suspendido eso es un efecto significativo de la pandemia bien entonces claro la demencia comenzó a verse afectada por la cuarentena por el confinamiento por ejemplo las personas con demencia de grado leve moderada que están tratando de seguir rutinas para mejorar su condición clínica para no para que no se expresen de manera acelerada o para no pasar tan rápido la siguiente fase de la demencia hombre no se les permitió continuar con los programas de estimulación o estos fueron suspendidos durante una cantidad de tiempo por tanto este corte brusco de sus actividades terapéuticas acentuó la desorientación acentuó la falla cognitiva y incrementó o empeoró el curso evolutivo a la enfermedad entonces en las fases más avanzadas de la demencia bueno imagínense si una persona con demencia prega la postración como ocurre la demencia tipo alzheimer necesita algún tipo de contacto con el día con la noche con los pájaros con el ambiente imagínense en un encierro no poder salir esto agravó los síntomas conductuales recuerden que las personas más las personas con demencia en unas fases avanzadas tienen mucha sintomatología neuropsiquiátrica y el confinamiento las agravó por tanto eh vemos y vimos con tristeza como eh la situación de pandemia acentuó muchos problemas de salud mental y neurocognitivos en adultos mayores ahora bien muchas personas fueron contagiadas muchos adultos mayores fueron contagiados al principio eh de la pandemia se creía que los síntomas del COVID eran el tema de la disnea la crisis respiratoria la obstrucción respiratoria todo el tema vía aéreo y un poco de fiebre ¿no? pero después nos hemos dado cuenta nosotros tenemos varios casos clínicos al respecto eh de cómo eh y además la literatura lo ha confirmado de cómo eh el COVID o el coronavirus también genera micotrombos en el torrente arterial y esto hay evidencia significativa en todo tipo de adultos de cómo el COVID generó eventos vascularizantes del cerebro ataques cerebrovasculares problemas coronarios o de otros órganos que ya me imagino todos debemos conocer entonces en las personas recuperadas del COVID los efectos sobre la cognición y la salud mental también han sido significativos entonces este es el panorama de lo que ha sido eh la pandemia de los efectos en la cognición y en la salud mental y en ese contexto eh nuestro grupo de trabajo trató de de hacer algo o sea hacer un aporte ¿no? en primer lugar las mismas consideraciones antes de la pandemia eh los trastornos del estado del ánimo estaban en cuatrocientos seiscientos millones más o menos tengan presente que la demencia en el mundo antes de la pandemia está entre está calculada entre cincuenta y cinco a setenta millones de casos en el mundo los trastornos del estado del ánimo antes de la pandemia cuatrocientos cincuenta millones quinientos millones después de la pandemia el incremento de la demencia pudo pudo llegar un veinticinco treinta por ciento el problema es que durante la pandemia los trastornos del estado del ánimo han podido llegar tranquilamente a tres cuartas partes de la población mundial entonces esto ha sido complejo ¿no? entonces en ese sentido de todos los efectos que tiene sobre la cognición y la salud mental en la población general y en particular en los adultos mayores bueno nosotros tratamos de hacer una serie de estudios que mitigaran en primer lugar los efectos que estaba generando el confinamiento como lo están viendo aquí sobre la cognición y sobre la salud mental tengan presente que no todos vivimos en mansiones y algunos tuvimos que pasar el confinamiento en treinta metros cuadrados y la evidencia disponible confirma que el entorno donde vivimos también afecta positiva o negativamente no solo nuestra salud mental y nuestra cognición sino también nuestra neuroanatomía del cerebro entonces preguntémonos cuando estábamos en la pandemia de qué artefactos disponíamos para entretenernos con quien vivíamos o de cuántos metros era mi casa mi vivienda entonces en ese contexto nosotros hicimos un primer estudio donde básicamente utilizamos una aplicación digital tablet o celular y entrenamos a un grupo de adultos mayores chilenos para mejorar su cognición en este contexto de pandemia básicamente lo que hicimos fue aplicar un software fue entrenarlos para que ellos mejoraran sus condiciones y bueno lo logramos fue bastante interesante el estudio que está publicado ya bueno lamentablemente este es un estudio de referencia es un estudio nuestro también que hicimos que publicamos durante el primer año ahora del 2020 2021 los primeros meses del 2021 disculpen y lo que analizamos básicamente era el impacto del confinamiento de la cuarentena del SARS COVID-2 en el estado emocional de los adultos mayores latinoamericanos y como lo pueden ver encontramos que por cada 10 adultos mayores 3 están exhibiendo síntomas de depresión y esto va a estar dado también porque si tengo altos o bajos años de estudio el tema del ingreso económico lamentablemente ser mestizo por un tema racial lo encontramos nos llamó la atención y las personas viudas separadas los que reciben en Bolivia tenían mayor carga de depresión los de México y Perú ese fue un estudio que bueno lo publicamos porque hay que mostrar estas cosas y porque hay que informar a la ciencia y a la salud mental bueno hay otro estudio que está recientemente publicado donde nosotros dijimos bueno aumentó los trastornos del estado del ánimo ahora preguntémonos cómo está el tema de la demencia cómo está la prevalencia de la demencia en la población antes del confinamiento antes de que iniciara la pandemia en diciembre del 2019 los estudios de carga poblacional de demencia en la población nos hablaban de un 7% máximo de un 9 10 11% el estudio de nitrini muy interesante pero en el estudio nuestro encontramos que el 15% de la población latinoamericana tiene demencia de la población ustedes saben envejecida ¿no? entonces encontramos que hay mayor prevalencia por edad por sexo y por raza como pueden ver en la presentación los países donde hay mayor carga de demencia sigue siendo Bolivia curiosamente Guatemala y los que tienen menos riesgo es Chile y Venezuela no entendemos porque Venezuela a pesar de que hicimos una medición nosotros escribimos en el paper que posiblemente los problemas que estén teniendo en este país sean tan complejos que esto sea un tema menor ¿no? lo cierto es que durante el confinamiento la carga de la demencia en latinoamérica llegó al 15% y eso es alarmante ¿no? es un estudio igualmente de nuestro equipo de trabajo bueno ahora porque yo les he traído esta presentación del estudio de Sam Dorton es un estudio lindísimo y lo menciono después del estudio nuestro ¿por qué? porque hay una serie de factores que si se presentan aumentan el riesgo de padecer demencia y si esos factores se controlan reducen el riesgo de padecer demencia entonces imagínense que si hay 50 millones de casos de demencia en el mundo y si yo tengo alguno de estos 7 factores aumento en un 48.1% el riesgo de padecer demencia es decir que si yo controlo estos factores basados en los estilos de vida de la población se reduce casi a la mitad los casos de demencia en el mundo entonces este es un estudio que nos dice que la diabetes la hipertensión y la obesidad de la mediana edad aumentan en un 48.1% el riesgo de padecer demencia cuando usamos adultos mayores pero no nos quedemos en estos 3 casos porque son 7 el tabaquismo es decir fumar la inactividad física van 5 la inactividad cognitiva van 6 y la depresión todos estos factores aumentan casi un 50% el riesgo de padecer demencia ahora bien si le sumamos la alimentación desbalanceada el riesgo sube al 70% entonces imagínense que muchas de nuestras enfermedades de las que padecemos y las que vamos a padecer no van a estar dadas exclusivamente por factores genéticos existe una forma genética de Alzheimer pero es poco prevalente respecto de las formas esporádicas que son más 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 recurrentes y que obedecen a más de 20 más de 80 causas una de esas causas está en estos estilos de vida asociados a la población ¿no? bien entonces para ir cerrando nosotros tenemos el perfil clínico de la demencia decidí poner demencia a pesar de que uno con doble de demencia casi siempre está hablando de Alzheimer ¿por qué? porque la demencia en la categoría semántica existen muchos tipos o formas de demencia está la demencia por cuerpos de Luis o de Legu está la de Parkinson Huntington la demencia esto a fase progresiva primaria por ejemplo ¿no? y también está la demencia tipo Alzheimer ocurre que la demencia tipo Alzheimer es la más famosa de todas y es la más recurrente casi entre el 60 al 70% de los casos de demencia en el mundo son por Alzheimer el otro grupo son por vascular y las otras son no corticales ¿no? habiendo dicho esto el perfil de demencia es está dado por cambios o por una esfera cognitiva problemas a nivel de algunos procesos o subprocesos cognitivos cambios a nivel neuropsiquiátrico es decir comportamental o conductual y cambios o alteraciones a nivel de la autonomía de las actividades de la vida diaria de la pérdida de la funcionalidad estas tres esferas definen la demencia si hay solo cambios cognitivos es muy poco raro es muy poco frecuente es muy poco probable disculpen que estamos hablando de una demencia tendríamos que hacer estudios clínicos para confirmar algunos hallazgos neurobiológicos pero lo general la demencia tiene estos tres elementos ¿no? por tanto yo he querido traerles esta presentación que es muy corta de una sola página es acerca de la importancia de la detección de la demencia en los centros de atención primaria nosotros ahora vamos a publicar un trabajo acerca de la detección de la demencia a través de la telemedicina en adultos mayores rurales que tanto están olvidados por la literatura por el mundo por los sistemas de salud y por la sociedad no solo el adulto mayor urbano sino el adulto mayor que vive en el campo y no pensemos entonces del adulto mayor étnico habiendo dicho esto le hablo a quien trabaja en un centro de atención privada en un consultorio y recibe un paciente un adulto que va quejándose de la memoria recuerden el recuadro azul el estado la circunferencia el proceso y el rombo la decisión clínica entonces tenemos el estado o el motivo de consulta del sujeto que refiere problemas cognitivos o de memoria entonces ¿qué hacemos en el proceso? las evaluaciones cuando hay una evaluación médica un examen físico cuando hay se hace una evaluación cognitiva rápida un test rápido tipo MOCA tipo ACR tipo fototest tipo mini mental y aquí nos da que nos da un positivo para para una alteración cognitiva dada por la psicometría por ejemplo básicamente que me dice que hay una alteración cognitiva entonces la pregunta es esta el resultado de esa valoración cognitiva rápida fue positiva o fue negativa si el resultado me dice que está normal o sea que le fue bien en el test en la valoración inicial de pesquisaje decimos que es una persona que no tiene deterioro cognitivo pero lo ponemos ahí entre paréntesis sin embargo si el resultado fue positivo para alteración cognitiva comenzamos a sospechar el deterioro cognitivo sin apellido deterioro cognitivo en general luego de eso le hacemos una valoración neurocognitiva un poco más profunda donde incorporamos una serie de medidas un poco más específicas y el resultado nos va a decir fue negativo entonces ahí confirmamos con mayor certeza que esta persona posiblemente esté pasando por algún mal momento problemas emocionales muy seguro pero no tiene ningún defecto o ningún síntoma asociado al menos hasta ahora con deterioro de la cognición sin embargo si el resultado de esa valoración neuropsicológica es positiva para deterioro cognitivo yo voy a confirmar el deterioro cognitivo con mayor fuerza pero es un deterioro cognitivo genérico sin apellido no sé si es DSL no sé si es demencia y tampoco sé qué tipo de demencia entonces yo realizo una valoración funcional tipo con escala Sari Bartel Pfeffer y me enfoca a evaluar las ABD instrumentales avanzadas y básicas y si el resultado es negativo es decir que le fue muy bien en la prueba funcional yo voy a confirmar el deterioro cognitivo leve porque hemos dicho que un mild cognitive impairment un deterioro cognitivo leve es una alteración exclusivamente de la cognición sin el segundo límite funcional espero que recuerden las primeras láminas luego de eso veo sin embargo que el resultado de esa evaluación funcional fue positivo para alteración funcional ahí yo comienzo a sospechar con mayor fuerza de una demencia ya es un deterioro cognitivo pero de carácter demencial ya avancé un escalón en los niveles de certeza o de sospecha entonces ya aquí cuando tengo mayor sospecha de demencia vienen el diagnóstico diferencial donde ya lo distingo porque hay algunas condiciones de DCL que son presintomáticas o prodrómicas de demencia pero eso es motivo de otra charla conferencia el punto es que yo hago un diagnóstico diferencial con otras condiciones clínicas inclusive con un deterioro cognitivo leve prodrómico de Alzheimer y cuando sé que es demencia sin DCL yo inmediatamente paso a hacer los exámenes de laboratorio porque porque algunos adultos mayores pueden estar tomando mucho antiácido prolongado prolongado tipo meprasol y o no meprasol está demostrado que genera una barrera plasmática en la pared anterior del estómago por lo cual se excluye la producción de la B12 y que esto se llegue al sistema nervioso ¿no? segundo porque hay que hacer exámenes tipo DLR THS para descartar alguna otra cosa y bueno y exámenes de neuroimagen que me van a permitir saber si eso es una demencia de carácter vascular degenerativa Alzheimer porque hay un perfil neuropatológico que tiene Alzheimer hay unas rutas que pueden nos pueden hacer sospechar con mayor certeza y tener mayor certeza clínica que nos permite conjugar la clínica semilógica psicométrica con los paraclínicos bueno y al respecto en nuestro equipo de trabajo hace poco presentó un a propósito de estos paraclínicos ¿no? un hicimos una propuesta muy interesante de cómo podemos utilizar técnicas de detección como decir la electrocefalografía convertir la medición electrocefalográfica en un biomarcador para detectar tempranamente alteraciones cognitivas en los adultos mayores como en lo que es el DCL y la demencia muchas gracias muy bien y muchas gracias al doctor Norman López por esta excelente presentación que nos ha regalado en la mañana ya casi tarde de hoy tenemos una fortuna digamos de tener personas que han estado conectadas a través de YouTube del canal de YouTube y algunas personas también que hemos invitado a estar presentes directamente en el Zoom y probablemente algunas de ellas tengan algún comentario o alguna pregunta de ser así este es el momento entonces para unos minutitos que nos quedan para algunas preguntas o comentarios ¿alguien de la sala tiene alguna participación? ¿quiere participar? César Buenas tardes si me dan las palabras por favor Adelante por favor Ay qué pesar Estamos perdiendo estamos perdiendo la calidad de la señal doctora estamos no le estamos entendiendo es posible que nos inscribas en el chat porque trata de cambiar el wifi ahora ahí poquito a poco se oyó algo pero se volvió a ir una posibilidad sería esa que nos inscribas por el chat y entonces podamos mirar tu pregunta porque la verdad la señal está muy deficiente y no te entendemos de mientras tanto ahora si me escuchan me disculpo me escuchan adelante sí escuchamos sí bueno en primera instancia agradecida por la invitación y bueno felicitaciones al doctor Norman de verdad que este me dio un chispazo ¿no? cuando comenzó a hablar y lo primero que dijo fue que el envejecimiento inicia a los 30 yo entré yo entré en pánico ¿no? y de hecho tengo varias preguntitas por aquí porque yo más o menos me encuentro en ese renglón fíjate que dijo algo muy importante que el envejecimiento empieza a los 30 porque existe obviamente una disminución obviamente en lo que es en los neurotransmisores y ese y ese proceso lo que origina el inicio del deterioro cognitivo entonces yo inmediatamente me hice una retrospección y de todo lo que usted dijo yo dije bueno ya yo tengo 36 efectivamente hay cosas que se me olvidan adicionalmente a ello tengo una patología porque por sí yo sufro de anemia hemolítica por esferocitosis y entonces yo digo bueno yo he notado en el tiempo que están en este periodo de vida que me encuentro ahorita ciertos como usted lo nombró ciertos síntomas o sea los presíntomas entonces mi pregunta sería una paciente en mis condiciones ¿cuál sería el marco o el porcentual por la cual por ejemplo podría pasar de repente un deterioro cognitivo leve y de repente en hace 60 años llegar a la demencia porque yo entré en pánico ¿verdad? y de verdad súper interesante porque yo me mira yo me identifique inmediatamente con todo lo que me decías en la conferencia en tu presentación de hecho tengo no sé en primer lugar Rosa ¿verdad? sí Rosa en primer lugar Rosa paciencia 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 no hay que no hay que somatizar todo o no hay que pensar que uno tiene todo lo que se describe en la literatura primero paciencia ¿por qué? porque eres joven eres joven ¿te das cuenta? segundo lo que habría que hacer ahí bueno tercero está el tema de que algunos cambios cognitivos en las personas jóvenes no necesariamente están asociados con deterioro en la cognición muchos cambios cognitivos muchos problemas cognitivos en la gente joven están dados por defectos atencionales porque a veces tenemos que hacer muchas cosas el estrés de la cotidianidad ¿me hago entender? bien ahora hay que estar revisándose por tanto lo más lógico la condición que usted tiene no es una condición para desesperarse no entonces sería bueno cuando usted ya cumpla unos 50 bueno seguir tratándose pero hacerse exámenes después de los 50 un examen cognitivo una vez al año esa es una manera y lo otro es comenzar a estar muy pendiente de la sospecha subjetiva un ejemplo un gran ajedrecista fue a consulta porque le dijo al especialista yo estoy notando que ya yo lograba predecir 7 jugadas y ahora solo logro predecir 4 entonces eso es una sospecha subjetiva cuando uno dice me puedo grabar un número de celular ahora no me lo puedo grabar de un solo viaje ¿me hago entender? esas son sospechas subjetivas que hay que objetivarlas pero por lo pronto paciencia está muy joven no no correcto gracias es que de hecho usted hablaba de algo muy importante del envejecimiento poblacional y entonces hablaste de unos porcentuales a nivel en Latinoamérica que yo digo wow mira es una es una cuestión de que de que realmente la gente no está al tanto de eso ¿no? la gente no valora o no no piensa su salud mental y en lo que va a pasar después de 350 la gente piensa que tú tú vas a envejecer y vas a envejecer como usted lo dijo de repente con una hipertensión o con una diabetes o con una una artrosis con ese tipo de patologías pero realmente no sabes que a esa edad adicionalmente a esas patologías también vas a tener puedes padecer de lo que es este tipo de alteraciones cognitivas y lo que es la demencia entonces realmente es sumamente importante este obviamente conocer este lo que es la parte ¿no? del estilo de vida podría ser ¿no? de las personas dentro de la dentro de dentro de sus espacios y hacer esa promoción porque realmente te lo digo cuando tú comenzaste a hablar yo dije como lo digo al principio yo entrego un chispazo porque este veo que realmente este no es que me alarmo sí como todas las personas pero al mismo tiempo yo veo bueno fíjate tú tocaste lo del confinamiento y lo de esta pandemia que no es un secreto para nadie yo por lo menos aquí en mi casa yo vivo aquí en Venezuela en Maracay un apartamento donde vemos cuatro personas dos adolescentes y dos personas ya mayores imagínate el estado de ansiedad y de alerta de hecho que pero a nosotros nos llamó la atención en el estudio que acabamos de publicar en esta revista tan prestigiosa donde participó el doctor César Castellano nos llamó mucho la atención que la carga de la demencia en Venezuela no hubiese aumentado y eso significa varias cosas el equipo de Venezuela hizo muy bien el trabajo tomó buenos datos eso significa varias cosas significa que la cosa está tan mal que no le prestan atención a eso ¿me van a entender? o eso significa o eso significa que nos falta evaluar más gente literalmente se hacen los locos sí yo creo que yo creo que aquí en Venezuela es una condición ya podría ser una condición ¿no? pero sí de hecho yo por lo menos estuve cerca de muchas personas que realmente lo que fue el confinamiento y el padecimiento de la COVID o sea fue fuerte fue fuerte y es por las mismas condiciones que usted que usted manifestó que ustedes manifestaron en el relato de sus investigaciones y entonces realmente abocarnos y hablar sobre el envejecimiento poblacional es necesario porque realmente imagínate tú este ¿cuál es a nivel de porcentaje o de vida hacia dónde dónde nos encontramos exactamente? así como como decir un número interesante bien bueno la verdad muchas gracias a la doctora Rosa Golchey por y por haber integrado directamente desde el Zoom las personas que están a través de YouTube vamos a responder a sus preguntas posteriormente tenemos algunas preguntas en el chat pero ya casi no tenemos tiempo se nos agotó el tiempo que teníamos comprometido con el doctor López y con toda seguridad les vamos a responder uno a uno tenemos grabado todas las todas las preguntas acá para luego contestarles uno a uno de manera asincrónica nos acompaña también el colega Eladio Hernández de la mesa para el fortalecimiento de la psicología de la República Dominicana y que nos ha estado pues apoyando durante toda esta transmisión muchas gracias y vamos a poner disponible este video esta presentación en video a través de distintas canales de YouTube les estará llegando también por distintos canales como el WhatsApp el correo electrónico etcétera para que podamos mirar estos datos con paciencia con calma y digerirlos mucha información sin duda alguna la que se ha presentado el día de hoy vamos a permitir entonces al doctor López que dé sus palabras de cierre y despedida para despedir esta transmisión el día de hoy bien muchas gracias estimado doctor César Castellanos gracias por la invitación a esta mesa de trabajo gracias a cada uno de los oyentes de las oyentes repartidos por todo el cosmos repartidos por toda Latinoamérica Centroamérica el Caribe si alguien más de otros países está escuchando y bueno y no olvidarnos de las personas mayores esa es la clave no olvidarnos de las personas mayores son las raíces de lo que nosotros somos y vamos a ser bien bien muchas gracias así concluimos nuestra transmisión de este día no sin antes decir que vamos a tener de manera habitual otras transmisiones de este tipo muy próximamente les estaremos anunciando nuestra agenda de este mes vamos a tener algunos especialistas locales e internacionales dándonos parte de sus conocimientos y de su experiencia en distintas áreas de la psicología a ustedes muchas gracias por su atención y al doctor López muchas gracias por compartir con nosotros en este día igual que quienes nos acompañaron hoy en la sala virtual de transmisión será hasta la próxima y que queden muy bien chao chao chau 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 chau